La Cueva del Diablo La Viste Wey Hemos llegado al municipio de Cocotitlán Y es aquí donde se dice que hay brujas Inclusive lo han llamado este lugar El Catemaco Chiquito Que aquí en este sitio se practican Distintos tipos de esoterismo Uno de ellos es culto hacia el Diablo En fin, es temprano todavía Vamos a investigar un poquito más Lo que dicen los pobladores es que se han visto dos que tres Bolas de fuego y dicen ser que son brujas Vamos a ver si es puro chisme O es realidad ¿En este cerro o es en el cerro de Allastre? Es la parte alta del cerro Donde todos comentan Y muchos han dicho que se ven las bolas de fuego De ahí surgió el nombre de aquí de Cocotitlán De los brujos Hace muchos años cuando viven los abuelos Mucha de esa gente vio muchas bolas de fuego ¿Usted alguna vez con toda sinceridad Ha visto algo paranormal? ¿Algo así diferente? ¿Que sus ojos no lo expliquen? Una ocasión me tocó ver una bola de fuego No te puedo acertar con certeza si era una bruja o no Así que cada quien cree lo que ve Lo que pues Oye y escucha ¿no? Por ahí dicen que te tienes que cambiar los chones Que las tijeras Sí efectivamente Había un compañero de la escuela Que nos contaba que él siempre escuchaba a la bruja Que inclusive ponía tijeras, espejos Los calzones así como decías al revés Se compró una vez unos pajarillos Se le olvidó una vez meterlos Y al día siguiente amanecieron muertos Y así que se los chupó la bruja Nah que se me hace que no los tapó el güey Pues vamos a ir hacia allá A ver que tal se siente A ver si se siente otras vibras Hay algunos testimonios De algunos pobladores de aquí Algunos niegan Algunos aceptan Que si ha habido apariciones De estos fenómenos paranormales Llamados Brujas Se dicen muchas cosas Sobre este sitio ¿Son ciertas? ¿Acerca de las brujas? Sí, claro que sí De la punta del cerro Allá salen las brujas ¿Tú has visto alguna la recta? Como tal no Se considera como el pueblo brujo Date de hace muchos años Pero en realidad Es nada más una creencia Del pueblo de Cocotitlán Que se le dicen los brujos Sí existen las brujas Ahorita ya no se ven por lo mismo Que se paraban en los pirunes Ah hoy ya casi llaman pirunes Disculpen mi ignorancia ¿Qué son los pirunes? Pirunes son unos árboles Así como estos Con puras tiritas Nada más Esos son los mentados pirunes Por ahí dicen que Ahí está uno de hecho Ah sí cierto Esos son los pirunes Y ahí es donde se ponen Oiga ¿Y usted ha visto una bruja? Con toda sinceridad Si le digo me cree Sí le creo jefa Así real No Yo vivo cerca del patio Y yo le voy a contar algo Que nosotros vivimos Dentro de la casa Resulta que en la casa de ustedes Yo tenía una anítesis Que en ese tiempo tenía 7, 8 años Nosotros oímos que los perros Andaban haciendo ruido Pero mi esposo Sale a ver Porque si hay mucho peligro abajo Y que cree que cuando sale mi esposo Y le echa las lámparas Mi niña andaba con los perros afuera Pero yo le estoy hablando Que eran como las 12 Una de la mañana Brujas como tal no Que si existe lo bueno Y existe lo malo Ahora se cuenta también Que los niños Amanecen chupados En esta zona Inclusive ha habido desapariciones ¿Eso es cierto jefe? Nosotros éramos muy pequeñitos Y escuchábamos Como en las láminas Llegabais como un guajolote Quisieras arrancar las láminas Para poderse meter En ese entonces Como la gente de este pueblo Tenía armas Le dispararon a las láminas O cerraron las láminas Voló esa cosa Por temor nunca salimos Pero te digo A la final de cuentas Son mitos ¿Usted ha visto alguno Que se haya caído? No, pero he tenido la dicha De pelear con ellas Porque a veces Haga de cuenta Que cuando se los quieren llevar Se meten en los cuerpos Entra nomás así Como que un espíritu Y usted empieza a sentir Así mucho escalofrío Aquí en la parte de arriba Del cerro Hay una cueva Que le llaman La cueva del diablo ¿Sandre? Sí Y esa cueva es muy pequeña Pero dice que en tiempos De hambruna Usted podía ir allá Y podía encontrar Todo lo verde En tiempos de seca Ahí le daban tres opciones O era tomar alimento Dinero Usted se perdía Si quería Podría salir con lo mínimo O perderse adentro Y nunca salía Incluso Si ustedes pueden ir Hay cosas ahí tiradas Como que van a ser Trabajos Saltería ¿Cree que nos ocupamos algo Jefe? La neta Sí, puede que haya Algo sobrenatural Puede suceder En realidad Nosotros como pobladores Nunca hemos ido a esa parte En la madrugada Porque está un poquito Difícil para poder llegar ahí Pero es muy visible La cueva del diablo Algunos pobladores Confirman Y otros niegan Que existen Brujas En lo alto De este cerro Lo que sí es cierto Es que vamos a subir Hasta lo más alto Del cerro Y vamos A adentrarnos En la cueva del diablo Así que Vamos a ponernos A chambear Bien Se cuenta una historia Que hace muchos, muchos años Una pareja de viejitos Fue traída por militares A esta zona A lo más alto De este cerro Del municipio de Cocotitlán Y lo más raro De todo esto Es que tenían Cerca de 200 perros En una ocasión El viejito Fue a traer alimento Al pueblo Desafortunadamente Falleció En el camino De una manera Muy violenta Quedó muy desfigurado Es una historia triste La viejita Quedó viuda Pero esta Tenía un aspecto Endemoniado Daba miedo Si tú la veías Inclusive un aspecto Tenebroso Y lo más raro De todo esto Es que en su casa Veían una bola de fuego Justamente en su casa Esto les pareció Muy raro Muchos pobladores Dijeron ¿Saben qué? Pues qué está pasando ¿No? Cuentan que las mamás Que amamantaban a sus hijos Amanecían con chupetones En la parte del cuello Una noche Nuevamente La bola de fuego Aparició Y ahora sí Los pobladores Le empezaron a disparar Desde lejos Y la bola de fuego Y la bola de fuego Cayó Y lo más raro De todo esto Es que subieron Y ya no había nada Ni la señora Ni los perros Esto les pareció muy raro Los pobladores Pidieron explicaciones A las autoridades Y hasta hoy día No ha habido una explicación Científica De todo esto Eso lo cuentan Las personas que viven de aquí Puede ser un teléfono Descompuesto O puede ser Realidad Lo que sí es real Es la cruz Que está hasta lo más alto Hasta lo más alto Esto es porque Es un lugar católico ¿Verdad por qué La pusieron aquí ¿Es un pararrayos? Sí Está bonita Oigan aquí está La cueva del diablo ¿No? Bien Vamos a hacer esto Por allá se encuentra La cueva del diablo Ahorita es tempranito Son las 6.29 De la tarde Yo creo que como A las 12 de la noche Nos vamos a dar una vuelta Y ahora sí Vamos a entrar A la cueva No manches Hasta parece que Hay toque de queda Bueno también Ya es la una De la mañana ¿No? Ahorita vamos a subir Hasta lo más alto Del cerro Están pesadas Las escaleras Ahí está la cruz Y a unos cuantos metros Se encuentran a la cueva Del diablo Para esta misión Va a acompañarnos El de los 700 elementos El de las botitas boliedas Él es el comandante Pi, 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 pi Venimos listos para cazar las brujas De hecho Lo que traigo Traigo hasta magia Traigo mi botiquín Si vemos a una bruja Tenemos que hacer esto Y se cae Pero qué chistoso Y nada más viendo a las tijeras Ya se caen en una bruja No, es que dice mi abuelita Que con esta Y que se te voltean los calzones Con las tijeras También También se cambian los calzones Al revés Se cae la bruja Acá se ve una bruja Ah, no Me confundí, bro Cámara, pues Vamos a pegarle a mi comandante Es nochecito Miren Son las 1.11 Pido un desastre, mi comandante Que nos aparezca una bruja Se dice En muchos lugares Que las brujas Se transforman En bolas de fuego Tú que opinas de eso Mi comandante ¿Crees tú? Yo sí creo Me ha tocado ver De hecho una vez Y me tuve que voltear el boxer No, neta Estábamos en un evento de sonido Echamos las luces hacia la bola Y se veía verde Cuando echaban las luces blancas Se ve verde Pero Nunca se cae Solamente es Como que se apaga Por si me volteé el boxer Pero no se ve así Como un rostro Como un cuerpo Nunca lo vas a ver Porque hasta cuando echas las luces Se empieza a ver como verde Como si fuera lo del encendedor Cuando lo prendes Azulito Entre azul y verde ¿Cómo era la bola, güey? La neta, güey Pues nada más era una bola de fuego Literal Una bola de fuego ¿Tienes video real? Sí, pues que estaban grabando Ah, ya tú también El comandante, ¿no? Que sí lo tengo, güey A verlo, a verlo, a ver Me compran mitos y leyendas Oye, pero ese día ¿Cómo te cambiaste los calzones, güey? No, pues luego, luego Estaba enamorado de mí Le dije, oye Nomás volteate rápido Y fue cuando Hasta se cayó la camioneta Y entonces sí me lo cambié Me dio hasta pena Pero me cambié el rápido Fum, fum Y ya se empezó a escuchar Lo que te dije Y como gritaban como una mujer Pero no como una bruja Eso que cagan como bruja No existe Y desde poco a poco Se va apagando Pero no es como que se caiga la bruja No, no, no De eso no Nomás se va apagando Se va apagando Se va apagando De hecho hasta se cayó la camioneta Y la ve A ver Uy Viene por lo pronto Pues no se ha visto Ni una bola de fuego También dicen que en los pirules, ¿no? Ahí es un sitio Donde les encanta estar En el palo En mi comandante Arriba del árbol Hasta lo más alto Mi comandante No mames Aquí ya se ve más tenebroso Ahí está Ya viste hasta allá Hasta allá Ahí está una bola Y se apaga Otra vez Ah, ya la vi Esa sí es para que vas acá Esa es una bruja Sí, güey Y otra vez Se va a volver a prender Tarda en prender A lo mejor es un globo de cantolla, ¿no? ¿Tú crees que se hacen brujas? Va a volver a prender Aguanta, aguanta De todas formas Por si las flies Mira, mira cómo prende Se apaga Se apaga Por si las flies Sacamos el contraataque ¿Quién anda ahí? ¡Bruja! Bájate de ahí Mírala Mírala Te vas a caer, ¿eh? Ahí viene tu mamá, ¿eh? Vente, comandante Aquí te agarro, güey Te voy de frente El equipo de Extra Normal Hoy viviremos Una experiencia En el Cerro de las Brujas Este es el comandante El experto En esoterismo Estamos sintiendo Presencia de las brujas Ahorita déjenlo Está concentrado el maestro Ahorita está sintiendo Todas las energías ¿Qué siente, maestro? Sí, verdad Nosotros estamos acá Burlando, ¿no? Pero encontremos Algo, la verdad Ah, mi comandante Ahora sí que los calzones Al revés Al revés, güey, así, ¿no? No, no, no Voltealos, voltealos Ah, así Exactamente Así te lo pones Aunque se vea aquí La rayita de canela Tienes que ponértelo ahí Son blancos A ver si encontramos Uy A ver si encontramos A la Bruja Zenando Y nos invita un taco Yo creo que ya es Nuestra mente que está Maquilando Sugestionándonos Haciéndonos creer cosas Que tal vez no sucedan No, no, no Ahí está Ahí está Parece ser Que esta es La cueva del diablo Sí quedo de ver un poquillo Mira, mi comand Es que es la cueva del diablo Hola, mi comandante Igual bien La cueva del diablo Parece ser un hueco del diablo ¿No, mi comandante? No, de hecho Ya estuvimos aquí Como que viendo qué show Y como que todo se ve tapado O sea, yo imaginaba Como literalmente Una cueva, cueva Yo también me imaginaba Que había así como Un pasadizo, ¿no? Que tienes que hasta Agacharte Bueno, es muy común Que te encuentres brujería Pero hasta ni eso Por lo pronto No se ve ningún trabajo De santería Brujería Esoterismo No se ve nada Desde que Amuletos Mira Aquí está ese No, ¿verdad? Es ese Bueno Ah, sí, güey Sí, güey Sí, es de aquí Esto tiene hasta una pluma Mira, güey Ahí claramente se ve Echame un pájaro El pájaro está dentro Sí, güey Sí ¿Lo rompemos? No Se va a romper el hechizo Sí Sí Es un trabajo Ahí Díganme Echame Mi persimadita Miren Es un trabajo Ya se ve que Pues tiene tiempo Ya se ve asoleado Y fíjense Al interior Ah, sí Bueno Vamos a dejarlo ahí Yo creo que no es bueno Que lo movamos Vamos a seguir indagando Me imagino Que si vimos uno A fuerza de ver Más, ¿no? Pero... Por aquí, comandante Están poniendo mucho a orinar Bueno, sí Sí, la gente El olor es fuertecillo, ¿eh? Se chillan los ojos Pues hasta el momento No se ha visto otro trabajo, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, ¿eh? Hay varias Como caquitas De perros O sea, que serán comandante Una bruja se echó Una queña Le andaba De los 200 De los 200 perros A la bruja Que nos está viendo Aquí en el video Traiganse un pato purífico Acá Traiganse un papelito acá Y traiganse una canacita Para echar el papel Porque lo dejan donde quiera, ¿eh? Sí, más bien Pues les digo la neta, ¿no? No es una cueva Es como un huequito Que tiene una piedra Viene a hacer trabajos Algunos vienen como A cacharse su Flavio Su gallito Pero solo eso No siento como que hay unas energías ¿Tú cómo sientes, mi comandante? No, no se ve como A otro lugar Es que hemos entrado Y luego, luego sientes Y hasta te pone la piel chinita Sí Es que es que más que nada Como que hizo Yo creo que es el poder, Ida De los calzones Están al revés A lo mejor si los volteamos Ahora sí Bien Se nos aparece algo Mira, mira Ahí vi una sombra Ahí está Ahí está atrás Con sombrero Pues cámara, amigos Ahí nos vidrios Salen, jefecitos Pónganlo aquí en los comentarios ¿Qué lugar les gustaría que visitáramos? ¿Qué lugar les gustaría que fuéramos y echáramos agua bendita? Pero un lugar donde diga Si espantan Me han contado Me han dicho Y todos los días a las 12 se aparece Para ir a lo seguro Cámara 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 La bandera Saluditos Primero que nada Está bien chingón tu nave Miren nada más Del Pennywise Para el 31 de octubre Mira, imagínate que te llenen todo el carro de dulces Por traer tu calaverita Esto parece como el proyecto de las brujas de Blair Imagínate aquí Te se antojan unos cone flakes ¿A dónde vas? Por ahí dicen que si te quitan los chones Te los cambias al revés Yo traigo los medios, miren Por si de pronto hay una bruja Mira Los traemos así derechos Y No, pero al voltearnos al revés Así Míralo Ahí pasa Les enseñan lo que pasó ese día Se cayó la bruja Y se cayó una camioneta ¿Eh? Oye, pero Estaba era por allá No fue El comandante Dice haber visto Una bruja 100% real No fake Está bien fuerte Sienta que yo si fuera bruja No, nada más hubo una vez Y aquí me quedo ¿Eh?